El primer pilar del primer grado que es el Islam es decir el testimonio de fe. ¿Qué es el testimonio de fe? O sea, creo profundamente en mi corazón que aquello que asegura y dice mi lengua y aquello que lleva a cabo el resto de mi cuerpo, creo en ello totalmente. En que todo aquello que es adorado fuera de Allah será rechazado y el único merecedor de la adoración es Allah. No hay más Dios que Allah, es una construcción. Esta construcción está sobre una base de dos pilares. Si quitamos uno de estos dos pilares se destruye la construcción. No puede haber adoración para otros salvo para Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, la primera parte del testimonio de fe, que es la negación, no hay más Dios que Allah, es el primer pilar. Igual que Allah subhanahu wa ta'ala es el único merecedor de ser adorado, la segunda parte del testimonio de fe, que es Muhammad un Rasulullah, debe ser seguido para que se establezca ese segundo pilar. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, es una creación, es un siervo y no se adora. Pero se distingue del resto de la humanidad debido a que ha sido elegido por Allah como mensajero y profeta. Obedecemos al profeta y le seguimos en todo aquello que él ha ordenado. Y nos alejamos todo lo que podemos de aquello que él ha prohibido. O sea, nos ponemos en un lugar y dejamos en el lado opuesto todo aquello que él ha prohibido. Y no adoraremos a Allah subhanahu wa ta'ala, salvo con aquello que trajo su mensajero, y no innovaremos nada. Este es el primer pilar de los pilares del Islam. Y él la sabe más.